Tengo una amiga que me habló sobre el... Ah, espera. ¿Es Slam Dunk o es otro? Ah, no. No, entonces. Ah. No, porque hay otro anime de básquet que, digamos, es medio viejo ya. ¿De 2013? ¿Crece? Ah. No es tan viejo, pero ya tiene ya sus años. Está de bueno. Está bien. Está bien. Pero en... Cosa que en básquet no se puede, pero bueno. No. no 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 pero eso es bueno, tiene menos sentido que era un golpe algo de todos estos tienen menos sentido es más probable que un día de esto salga pero tiene más sentido ahí vuelan WTF No, no, no No, no No, no Ah, ¿qué dijo ahí? No Double touch, padre O sea, la verdad es que eso sí que fue ojete Pegó en el palo y adentro Shut up No No, lo tiré como el ojete No tenía turbo Uy, shit, no 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 Pero ese fue el apodo que le pusieron Pero ese no se hace un espíritu No se hace un espíritu A nadie le presta atención O el bajador fantasma O el bajador fantasma también BAM Oye No No Sí, sí Me di cuenta Igual este es mi primer partido del día No sé si es el tuyo Este es mi primer partido de la semana Ah, es verdad Eh, voy yo, voy yo, voy yo No, pero Estuve jugando bastante al FIFA Al FIFA Sí Avanzando en modo carrera y todas esas cosas, ¿no? Sí, me jugué una vez jugador a mí Yo soy una venta ¿Veis? ¿Media? ¿Media? Tengo actualmente 85 con mi sexualidad Bien 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 Buen club Ok No 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 Gracias.